¡Muy buenas Geeks! Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal. La Navidad ha tomado posesión de mi ser por completo y el día de hoy se viene un unboxing de los gruesos, de los duros, de aquellos que tienes que tomar algo para poder soportar. ¿Ok? Así que prepárense y si no han participado en el sorteo navideño, por favor háganlo aquí, justo en esta parte de la pantalla, está saliendo el enlace para que tú vayas y participes. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas Geeks! Dos cubos de Kiji, ya sabes cuáles son. Uno es el cubo de Satanás y el otro es el cubo de la suerte. Ya, mejor descrito, no pudo haber estado. Ahora sí, vamos a verlos. Bien, aquí los tenemos. Vean esta belleza de paquetes que Kiji se mandó. Vamos a dejar este para después y este vamos a verlo. Ahí me pica la mano. Ok, momento incómodo. Bien, este cubo, wow. No saben qué tantas ganas tenía yo de tenerlo. Papel de burbujas, delicia, belleza, de sensación. Amo. Solamente hacer esto aquí en tu cubo, ¡uh! Se siente delicioso. Creo que vamos a pasar un buen tiempo haciendo esto. Hasta aquí ya no quedan burbujitas por apachar, ¿ok? Ya casi no quedan. Bien. Ahora sí, liberemos a mi bestia. ¡Uh! Vean esta belleza de empaque, señores y señores. Vean lo que dice aquí. Vamos a ver si lo vamos a enfocar. Dice Mofangue, ¿ok? Claro está. Mofangue, logotipo de Kiji. Tenemos un cubo que nunca me imaginé yo que fuera a ser tan grande, ¿ok? El diseñador es Star, el mismo que hizo el Ivy Cube. Y vean esto. Es un cubo grande. El empaque es hermoso. El único problema es que no he visto videos de él en YouTube. ¡Ah! No, 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 no. Dios santo, no, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Ustedes saben que a mí literalmente no me importan las cajas de los cubos. Pero creo que haremos una excepción. ¡Wow! Dios santo. Vean esto. Tengo que abrirlo. O sea, tengo que romper esto para poder sacar el cubo. Tengo un cubo de su interior y no quiero hacerlo. ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Ah! Dios, difícil decisión. ¿Por qué me haces esto a mí, vida? ¿Por qué me haces esto? Yo quisiera tener este cubo ahí dentro toda la vida. Es decir, esto es una pieza de exposición para un museo. ¡Wow! No, hombre. Es que se... ¡Ki se mandó! Literalmente se mandó. Vamos a dejarlo ahí un poquito de tiempo y vamos a pasar al cubo de Satanás. No digo Satanás porque tú has visto, ¿no? Esa cabra que ponen así cuando ponen la cabeza. Obviamente es una broma. Yo creo que un día estaba yo con un Megaminx y pues mi abuelita se acercó y me dijo ¡Mijo! ¿Qué tiene ese de tu cubo? Que es como una estrella el Megaminx, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué va a hacer con el día que mire este cubo ahí. Bueno. En fin, si algún día mi abuela mira uno de estos videos, que sepa que la amo con todo mi corazón. Momento, sweetie. ¿Ok? Bien. ¿Listo? Ya. Pues sí, ya. Vamos. Bien. Bien. Si tú tuvieras que elegir entre uno de estos dos cubos, ¿cuál elegirías? Es una buena pregunta. Sinceramente es una muy buena pregunta. Una pregunta filosófica. ¡Wow! 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 Ahora, este tiene una base, ¿sí? Para ubicar el cubo así. Cosa que este creo que no tiene. Ah, sí, no tiene. Esta es una base redonda que dice Mofangue aquí. Y este tiene una base triangular que igual dice Mofangue. ¡Wow! Es que no, señor santo. ¡Wow! No sé. Creo, tengo una ligera como sospecha o presentimiento de que este cubo es más pequeño que este. El empaque también lo veo un poquito más pequeño. Tal vez el diámetro sea igual. Vamos a verlo. No. Es exactamente el mismo empaque. Ahora, vean esto. Vean esta. Esa transmutación de colores que tiene aquí Pentacle Cube. ¡Wow! Yo pelo cables con esto hoy. Dios santísimo. Vamos a ver si este también lo tiene. Este no lo tiene. Este dice Clover Cube y ya se acabó. O sea, son unos tréboles, ¿ok? Bien, pero bueno, de igual manera. ¡Oh! Dios santo. No sé, no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Vean estas bellezas de por acá. ¿Qué hacemos? Realmente quieren que las abra. Realmente las destapo. ¿Será que vale la pena sacarlas de su caja y probarlas? ¿O será que compro otros y dejo estos aquí adentro? No sé qué hacer. Difícil decisión para un coleccionista, ¿eh? Bueno, cuando tuve en mis manos el Rubik's Gang, no dudé en abrirlo. Y eso que tenía, tengo la edición del Mundial de Francia, ¿sí? No me importó tanto, no le tuve tanto sentimiento. Pero es que esto es una pieza de arte digna de estar en un museo. Y ese museo creo que será mi estantería en la parte más alta. Pero necesito que ustedes me ayuden. Sinceramente, en este momento me encuentro. ¿Ustedes quieran que los destape o que los deje ahí? ¿Qué me dan como sugerencia? Creo que voy a crear aquí una tarjeta que aparece aquí en este mismo momento. Por favor, ayúdenme a elegir. ¿Los abro? ¿Sí o no? Pues, en base a lo que ustedes me digan, voy a tomar una decisión. ¿Abro mis cubos o los dejo aquí adentro? Bien, pues ayúdenme, por favor. Este unboxing continuará. Si es que ustedes permiten que continúe. Si no, pues yo me quedo con esto muy felizmente. Pero puede ser que ustedes los quieran ver en acción. Y que la curiosidad mate al gato, como bien dice el dicho. Bien, Geeks, pues gracias por haber visto este video. Realmente me gustaría sacarlos. Pero, ¡ah! Son muy hermosos. No puedo. Bien, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos a la próxima. Recuerda votar. ¿Lo destapo o no lo destapo? Bien. Ahora sí, no te olvides de suscribirte a mi canal. De darle me gusta. De dejarme tu comentario. Tu opinión. ¿Destapamos los cubos o no los destapamos? Y, bien, pues creo que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Y, ¡bye, bye!